Música Música Tengo un dolor dentro del corazón A contar que me diste al punto que has llegado Hoy tengo tiempo en mi mayor ilusión Cómo pasa el tiempo como todo ha cambiado Música 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 Cerrar la canta o pasarle los sueños Vete a ver los hijos lo que te hicieron ver Por donde te da, te sirve lo que te da Pesate lo que te da, a ver si de que fue Música Música Era aquel tiempo que moría, cuando no tenía tu amor Era pura sin lucha, me ría, o capricho del corazón Música Eran dos patas de mi vida, el día que me abandonaste Aún recuerdo lo seguido, con que tú me abandonaste Música 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Gracias! 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 Yo me pregunto que soy el amor y no hay respuesta Porque tan solo boca el dolor en mi se manifiesta Y soportando la decepción Guay por la vida Con mi pena, mi quieta, con mi tristeza ¡Ay, marana! ¿Por qué me regresas? ¡Ay, amor! A outro Te llevo a mil versos Aquello mas tierno Los que me piré, los que te canté, el paso divierta Los que me piré, los que te canté, el paso divierta Te fuiste muy lejos, y yo no comprendo ¿Por qué tuvo que ser? Dime por qué bajar, y solo a ti te tengo Dime por qué bajar, ¿por qué tuvo que ser? Si solo a ti te tengo Música 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 ¡Gracias! Música 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 Música